Los detalles de esposa que me harán recordar Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Me comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y que Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú eres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir sobre todas las cosas Y aquí es el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un palantial las piedras del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el olor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Luego juntos somos dos, en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llamó Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Los frutos de la unión Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz